Nuestra compañera para toda la vida. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305, Farmacia Gerard, Antigua Farmacia Montemar. Nuestra compañera para toda la vida. Y el contenido de este es su programa de pura verdad. Señores y nosotros, a través de los tiempos, hemos venido hablando sobre la cantidad enorme de partidos políticos que existen en la República Dominicana. Que si usted hace una división de la cantidad de partidos políticos con el número de pobladores que existe en la República Dominicana, usted podría darse cuenta de que es insostenible lo que son la manutención de estos partidos políticos en nuestro país. Hemos dicho que aquí debe de hacerse una profilaxis profunda y que si hay algún articulado de la Constitución de la República que deba ser reformado para que con esto se limite la participación de partidos políticos en el accionar de la República Dominicana que se haga. Pero el pueblo dominicano no puede seguir dándose el lujo de permitir que cualquier pelafustán que quiera hacerse millonario con la conformación de un partido político lo haga y que nuestra Junta Central Electoral apruebe como bueno y válido un partido político o organización política en la República Dominicana cuando todos sabemos que la mayoría de estos partidos políticos no tienen ningún tipo de posibilidad no tienen ningún tipo de posibilidad de ascender alguna vez al poder. Mire lo que dice esta información que vamos a darle lectura en estos momentos. Dice que 42 partidos y movimientos políticos dominicanos competirán en los sufragios de febrero y mayo próximo cuando se elegirán a 4.117 cargos de elección popular, informó la Junta Central Electoral. Háganme bien, 42 partidos estarán participando en las elecciones de febrero próximo cuando se estarán eligiendo solamente 4.117 candidatos a cargos electivos. Entonces, esto, señor, de verdad que da pena, da pena escuchar esta información donde hablamos de 42 partidos y organizaciones, movimientos políticos. Oiganme bien, dice la Junta Central Electoral que nueve fuerzas políticas se sumaron a los 33 partidos existentes luego de completar las exigencias de la ley 33.18 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Óiganme bien. Bien, ¿qué significa esto? Que la Junta Central Electoral ha reconocido a unos 33 partidos políticos, no, a nueve, perdón, nueve partidos políticos más. A nueve partidos políticos más. La Junta Central Electoral ha reconocido a nueve partidos, supuestos partidos políticos más para sumarse a los 33 existentes anteriormente. Entonces, aquí hay que ponerle un stop a esta situación. Y hay que ponerle un stop porque el dinero del pueblo se está yendo en los bolsillos de estos partidos políticos. Porque a través de la Junta Central Electoral hay que solventar estos partidos políticos. Fíjense lo contradictorio de todo esto. Para que ellos se beneficien, para que ellos sean partidos políticos, para que ellos tengan vigencia como partidos políticos, nosotros, los dominicanos, tenemos que pagarle a ellos, o sea, o más bien entregarle a ellos, regalarle a ellos millones y millones de pesos. Y esos millones y millones de pesos, a nosotros, los dominicanos, nos hacen falta para hacer inversiones en beneficio del pueblo dominicano. Entonces, no es posible que unos cuantos se sigan enriqueciendo con el dinero del pueblo dominicano a través de la formación de unos benditos partidos políticos que solamente usted lo que tiene que conseguir, creo que son 50 mil firmas y ya resuelto el problema. Usted ya tiene un partido político y usted es el presidente de un partido político. Y usted va a recibir los beneficios que reciben los demás partidos políticos económicamente a través de la Junta Central Electoral. Dinero que proviene de los impuestos que nosotros pagamos. En nuestro país no se puede seguir dando el lujo de seguir manteniendo tantas lacras políticas. Hay que ponerle un stop a esta situación. Reiteramos, si hay que reformar la Constitución de la República para que a través de ella se convierta en constitucional, lo que sería la limitación de los partidos políticos en el país, hay que hacerlo. Alguien tiene que casarse con la gloria dentro del bendito Congreso que nos hemos estado gastando los dominicanos a través de los tiempos. Pero a esto hay que ponerle un stop. Miren, el gran problema con relación a este tema tan importante que usted introduce, el gran problema es que quienes conocen de las modificaciones y de los proyectos de ley son precisamente legisladores. ¿Y qué son legisladores? Son políticos. Y obviamente, los políticos siempre quieren dejar la brecha abierta para ello beneficiarse. Siempre se ha dicho que nadie legisla en contra de sus propios intereses, en deprimento de sus intereses. Y en el caso específico, por ejemplo, usted nunca ha escuchado un proyecto de ley tendente a que los diputados y los senadores se rebajen el sueldo. Usted no lo va a escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más partidos políticos hay, tenemos o tienen ellos un abanico de posibilidades mucho más amplia para emigrar cuando no se sientan bien en un partido determinado. Y para nadie es un secreto que aquí en este país se ha dado una modalidad de que no hay respeto a la inversión del ciudadano dominicano. ¿Por qué no hay respeto? Porque se sobreentiende que si la Junta Central Electoral entregó a un partido determinado, llámese como se llame, una cantidad específica de dinero, usted va a competir por ese partido, porque usted no puede después representar a otro partido el cual no se le entregó para que lo representara. Entonces, tanto la ley electoral como la Constitución de la República, tal como usted establece, Almonte, eso hay que modificarlo y poner candado a la creación de nuevos partidos políticos. La ley establece que los partidos mayoritarios deben de tener de un 5% en adelante. Entonces, en base a un 5% es que deben de ser los partidos políticos acreditados. Los partidos que en una contienda no pasen del 5% tienen que ser eliminados, tienen que ser sacados de circulación, porque no puede ser posible que el 0,0.2, que el 0,0.43, que el 0,0.01, y así sucesivamente, haya que estar perdiendo tiempo contándole su voto en unas elecciones nacionales, y no solamente contárselo, no solamente contárselo, pagárselo, que es lo peor. Y la mayoría de esos partidos no devuelven el número de votos contado en el sufragio que lo que reciben en peso del país, de los contribuyentes, y eso no puede seguir. Eso, de una forma u otra, tenemos que trabajar para eliminarlo del sistema de partido político de la República Dominicana. Que hayan dos, o que hayan tres, que hayan cinco, pero que sean esos cinco los partidos mayoritarios. Señores, si usted y yo empezamos a mencionar los partidos políticos, que ya hay que sacarlos de circulación, del ruedo político, porque no califican, no terminamos hoy, y se está abusando del erario público, se está abusando del contribuyente, se está abusando del hombre trabajador que labra la tierra, el que trabaja en albañilería, el que trabaja en construcción, el que trabaja en los hospitales, el que trabaja ejerciendo la función, los profesionales, todo. Tenemos que pagar una campaña abusiva, tenemos que pagar una campaña tramposa, tenemos que pagar una campaña, incluso a veces hasta de narcotraficantes, y eso no puede seguir en la República Dominicana. De verdad que no. Que a eso hay que ponerle candado. Mire, y para finalizar con este tema, es que nosotros siempre hemos puesto, el ejemplo de los Estados Unidos, una nación de más de 70 millones de habitantes, sin embargo, señores, allí apenas hay aproximadamente unos tres o cuatro partidos políticos que accionan en el sistema. Aparecen algunos que ni siquiera se hace mención de ellos, porque son, para ellos son muy minoritarios, y que accionan de manera tímida en el sistema político. Definitivamente. Pero en Estados Unidos, ¿cuáles son los partidos que se conocen? Demócrata y el republicano. Son los dos partidos, las dos organizaciones políticas que siempre tercian en las elecciones de los Estados Unidos. Estamos hablando prácticamente de dos partidos políticos. Sin embargo, señores, aquí en nuestro país, estamos hablando de 42 partidos políticos ya reconocidos ante la Junta Central Electoral. Eso es inaceptable, eso es inaceptable. Con apenas 11 millones y algo de habitantes que tenemos en nuestro país, contrario a más de 70 millones de habitantes que existen en los Estados Unidos. Pero ojo, en los Estados Unidos hay una gran diferencia. Esos partidos políticos no son sustentados por el Estado Dominicano, o por el Estado más bien americano. Son sustentados con los bolsillos de los que componen esos partidos políticos. Hablando precisamente de Estados Unidos y hablando de poner candado y también ahí podemos concatenar la buena gestión de este gobierno que se siente cada día más a través de los diferentes medios de comunicación, tenemos que decir que la buena gestión... A usted le ha gustado esa frase. Tenemos que decir que la buena gestión... Usted está contribuyendo a... Tenemos que decir que la buena gestión se siente... A ese tipo de... En el departamento... De burla. En el departamento de migración de la República Dominicana. Tenemos que decir que también se siente en las fuerzas armadas. Tenemos que decir que también se siente en la armada. La marina es la armada ahora. Armada de la República Dominicana. La armada de la República Dominicana, antigua marina de guerra de la República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Oígate información. Que el gobierno se ha mofado de decir que ya este país nadie migra porque la estabilidad económica, porque el cese con la corrupción... Claro que cesó la corrupción. La corrupción cesó hasta que llegaron ustedes, los de este gobierno. Ahí empezó el cese de la persecución contra la corrupción. Pero el tema no es ese. El tema es, señores, que yo pensaba que todo era un asunto del pasado y que yo tenía siglos que no escuchaba decir que fueron encontrados, que fueron atrapados tanto inmigrante tratando de viajar a Puerto Rico. Usted tenía mucho que no escuchaba esa información, ¿verdad? Así es. Pues, señores, parece que la crisis en la República Dominicana está desesperando tanto a los ciudadanos que han decidido retomar nueva vez los viajes ilegales. La Guardia Costera estadounidense informó este viernes de la repatriación a la República Dominicana de 89 migrante cuya embarcación fue interceptada en el agua del Canal de la Mona frente a la costa occidental de Puerto Rico. Mire, lo que más preocupa de esta situación dice que alrededor de unos 75 hombres y 14 mujeres fueron repatriados a través de la Guardia Costera que en un avión de esos que dan servicio de chequeo en ese tránsito, pues, descubrieron esta embarcación. El comandante Gerard West, jefe de respuesta del sector San Juan, explicó que en este caso se advirtió una posible tragedia porque el barco estaba entrando agua a esa embarcación y que podría hundirse con el mal tiempo que ha estado surgiendo en estos días. Y yo me pregunto, la verdad es que, señora, hay que estar muy desesperado para que un ciudadano tome ese tipo de decisión. Pero lo más sorprendente es, Almonte, que yo de verdad no entiendo dónde guardaban todas esas informaciones sobre el trasiego de ciudadanos tratando de llegar por aguas a Puerto Rico, se ha incrementado y como que nadie dice nada. Dice la información que desde el primero de octubre del año dos mil veintidós hasta el treinta de septiembre del año dos mil veintitrés, la Guardia Costera intervino con dos mil ciento sesenta y un migrantes, oiga bien, de los cuales mil ochocientos setenta y uno de ellos son dominicanos. O sea, el noventa por ciento. Y eso, esos son los que han podido ser interceptados. correcto. Pero hay otros sin contar lo que se han ahogado, lo que han parecido. Hay otros que se han ahogado, y hay otros que han logrado llegar a suelo puertorriqueño. Y oiga esto, en el mes de octubre los guardacostas han detenido en agua de Puerto Rico a dosciento un migrantes dominicanos solamente en el mes de octubre. Bueno, que es el mes que recién concluyó. Esa es eso es alarmante. Esa es la buena gestión gubernamental que sirve este gobierno donde precisamente se ha reencontrado o más bien se han reiniciado estos viajes ilegales que a decir verdad habían cesado en tiempos anteriores. El dominicano había dejado de lado lo que era embarcarse en estas travesías hacia Puerto Rico pero parece ser que esta tan buena gestión que está realizando el gobierno dominicano en los actuales momentos está haciendo que el dominicano valga la redundancia pues vuelva a retomar estos viajes ilegales buscando nuevos horizontes hacia Puerto Rico. parece ser que no estamos tan bien como decía el presidente de la república en días pasados con esa gran reducción de la pobreza la república dominicana yo le decía en esos momentos que el presidente le estaba faltando respeto al pueblo dominicano cuando estaba emitiendo esas consideraciones y por más números que él quisiera mostrar y que quisieran maquillar la realidad nos está dando la cara a nosotros igual que los números que ellos maquillan con relación a la inseguridad ciudadana que dice que todo anda bien que ha bajado notablemente sin embargo la inseguridad ciudadana la delincuencia la criminalidad continúa por sus fueros en la república dominicana y como podrá el candidato presidente del PRM rebatir todas esas informaciones que parecen ser le están dando por la cabeza a el gobierno oficial y maltratando también a la población o sea sacando a relucir esa gran ofensiva en contra de nosotros los ciudadanos dominicanos noticia por ejemplo información por ejemplo como es el caso de los inmigrantes de la desesperación de los dominicanos y noticia por ejemplo como en el caso de un análisis un estudio que salió en días pasados de un organismo internacional que decía que el sesenta y tanto por ciento de los dominicanos tienen que tomar prestado para poder comprar los alimentos ¿tú crees que eso es posible? ¿qué dicen dicen ellos que no? el gobierno dice que no que eso jamás no porque ellos no tienen problemas que eso es mentira ellos no tienen problemas y los papagayos lambones prostitutas de la comunicación que tenemos hemos escuchado decir porque son gallaretas eso es mentira que me muestran señores si es verdad aquí ya se está pasando hambre pero hay una situación aquí se está pasando hambre hay mucha gente cogiendo prestado para poder subsistir el detalle ¿cuál es el trabajo de una botella y de una bocina? pudiera como en esos momentos que le están hablando Sandese pudiera como verdad Dios hacer un ejemplo con ellos usted está dando muestra de intolerancia con eso que haga el ejemplo que lo entienda no pero 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 que que haga un ejemplo pero porque cuando usted cuando usted se presta a seguirle juego a unos políticos que se están volando de este pueblo usted como comunicador señores hay que respetarse por Dios usted recuerda cuando Dios creó el mundo que dice Apocalipsis en ¿cómo se llama? Génesis Génesis dice Génesis que el primer día creó tal cosa y vio Dios que era bueno y por ahí se fue creando y vio Dios que era bueno entonces la comparación no quiero hacerla con Dios pero eso me recuerda y y quiero entrelazar en ellos que parece ser que ellos recibieron la primera ayuda y vieron que era buena y le dieron la tercera y vieron que era buena y por ahí se fueron quedando y quedando y quedando y y es y para ellos muy buena a tal punto de degradar su dignidad esa es la realidad mire donde no se degrada la dignidad y donde todo es bueno le envió saludo muchas gracias le envió saludo el licenciado Dani Clark mis saludos y afecto para usted me dice que quiere reunirse con usted no siempre se está reuniendo conmigo todo el tiempo pero yo le hice una propuesta se la voy a decir fuera del aire no yo yo le dije muy buena precisamente para él pero ahí la cosa funciona bien si señor en impresos claro señores yo vi una foto de una regidora ya una aspirante yo dije por por el por la imagen por la calidad de como se llama eso se puede decir afiche pero tiene otro nombre de los impresos si pero están volantes exacto y oígame que resolución que imagen yo dije pero mínimo esa ciudadana tiene que ser regidora verdad por la imagen por la calidad y me dijeron está compitiendo está compitiendo está en el juego porque está mandando hacer sus afiches y sus volantes en impresos claro si señor porque el que va ahí se suele y ahí gana en el único lugar ahí gana porque gana en el único lugar que le sacan filo a su imagen en impresos y centro de copiados claro tenemos también tarjetas brochures talonarios revistas afiches sobre letreros vallas encuadernaciones en espiral por demás a los arquitectos ese plano que usted necesita porque usted tiene que mostrar una buena calidad en su trabajo venga imprímalo en impresos y centro de copiados claro visítenos estamos muy cerca de usted específicamente en la calle San Felipe Esquina profesor Juan Bos de esta ciudad de Puerto Plata con el teléfono 809-244-444-57 impresos y centro de copiados claro y para usted tratar los asuntos legales asuntos jurídicos en sentido general visite la oficina de abogados Orlando Naveo y asociados que está ubicada en la 12 de julio esquina Emilio Prudón número 64 en su segundo nivel local 2C o marque el 829-918-4754 de la oficina de abogados Orlando Naveo y asociados fan a a a CC por Antarctica Films Argentina Para mantener una buena salud bucal, es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Zufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia. Para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. En Puerto Plata hay muchas farmacias, pero solo una que garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar, ahora con nueva administración, con más de 20 años de experiencia. En el área de la salud, Farmacia Gerard, con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305, Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar. ¡Bien! Orlando Naceo, al Señor Monte, para darle a nuestro público lo que sabemos hacer, emitiendo la misma opinión, informaciones analizadas y comentadas del acontecer de Puerto Plata, el país y el resto del mundo. Bien, de retorno con todos ustedes ya en la postrimería de este su programa de Pura Verdad. Señores, y el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Que le ha estado dando duro al gobierno del presidente Luis Abinadera. Así es, el licenciado Danilo Medina. Se almó de valor fue el licenciado Danilo Medina. Parece que sí. En Montecristi, que estuvo reunido con productores de esa demarcación, dijo, óigame bien, que en su gobierno las deberas no se podían cerrar porque estaban muy llenas. Llenas de productos diversos y que ahora, dice el expresidente, me dicen que las neveras son doble A, agua arriba y agua abajo, lo que dice que están vacías, declaró el exmandatario. Además, recordó que durante la pandemia de la COVID-19, el gobierno que encabezó asistió a los dominicanos con tarjetas y programas que garantizaron que todos tuvieran alimento y no perdieran sus empleos. Dijo el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Eso es político, eso es político. Aquí no hay problema con la alimentación. No, pero eso... Aquí la nevera está así, mire. Mire, ¿quiere que le diga algo? Mucho. ¿Quiere que le diga algo? Cualquier similitud con la realidad. Yo, yo doy fe y testimonio. ¿Usted está de acuerdo, Pablo? Yo doy fe y testimonio de eso. ¿Usted lo secunda? Sí, señor. Pues somos dos. En tiempo de pandemia, mire, yo no sé. Somos dos. Y yo me preguntaba, yo me preguntaba, pero ¿y de dónde es que la gente está sacando tanto dinero para comprar tanto en tiempo de pandemia con el mundo cerrado? Los supermercados se llenaban todos los días. Con el mundo cerrado, lo que fueron los supermercados, las farmacias y las entidades bancarias fueron los negocios que más prosperaron en tiempo de pandemia. Sí, sí. Porque a diario usted observaba las grandes filas. Pero además, es muy cierto lo que dice el expresidente de la República, Danilo Medina, cuando habla de que en su gobierno, pues, hubo diversos programas que garantizaron a todos los dominicanos alimentación. Eso es verdad. Eso es innegable. Decía él que las tarjetas de solidaridad aumentó a 5 mil pesos. Y eso es verdad. Y a los envejecientes, a 7 mil pesos. Pero la tarjeta supera. Y eso es verdad. Pero tiene 5 mil pesos ahora, ¿no? ¿Quién dijo? Digo, yo no sé. Ellos dicen, se mofan de decir que es el doble, pero el doble es, ¿te sabe cuánto? Y pagan 1.650 pesos. Y pagan un mes y engavetan el otro. 1.650 pesos. ¿Usted escuchó? Sí. Pagan un mes y engavetan. Ahora, ¿quién está recibiendo el que no pagan? Yo no sé. Yo doy testimonio. Yo doy testimonio. De que había gente envejeciente que agarraban una quincena, llamaban a unos hijos y le daban, toma, esa compra es tuya. Porque ya yo tengo demasiado. Sí, sí. Y yo solo no, ¿qué yo voy a hacer con tantas cosas? Yo doy testimonio de eso. Eso no es una mentira. Ahora, ahora, todo está codificado. Acuérdense que las ayudas son por tarjetas. ¿Por las tarjetas? Miren, al monte, pero... Pero, aquella con tarjetas... Pero miren que es diferente. Señores, pero los políticos sí son mentirosos y farsantes. Y transformadores y manipuladores de la verdad. Miren, miren qué diferencia. Un presidente en campaña y un presidente gobernando. Bueno, cuando el presidente gobernaba a tiempo completo, vamos a llamarlo así... Que nunca gobernaba a tiempo completo. Pero bueno, vamos a ponerle ese calificativo. Usted recuerda que las ayudas, particularmente las de diciembre, la computarizaron, la digitalizaron a través de una tarjeta, las ayudas. ¿Cuánto era que daban? Las habichuelas. Las habichuelas. Acuérdense que hubo un lío en Santiago. ¿Cuánto fue eso? ¿500 pesos o 1.000 pesos? Sí, alrededor de 1.000 pesos. ¿Para las habichuelas? Sí, todo lo codificaron por una tarjeta. Y 1.500 pesos. Pero miren qué contradicción. Ahora en campaña andan los gobernadores y los amigos de los gobernadores llevando fundita a los diferentes sectores. Pero a eso se suma que hay una lista que anda corriendo por ahí de que supuestamente le están enviando unas ayudas a la federación. Para llevarles esa funda para llevarles esa funda a los sectores donde vive la persona más vulnerable. Y yo me pregunto. ¿Y qué pasó con la codificación de las ayudas? Y están llegando a los más vulnerables. Ellos lo están inscribiendo. A los más vulnerables. Si lo están inscribiendo. Por eso yo... Ahora hay que ver si le llegan a ellos o lo están utilizando como punta de lanza. Por eso yo insisto cuando escucho a personas hablar, incluso del propio gobierno, decir que encontraron un país en la quiebra. Que los del pasado se llevaron todo. Y yo insisto en decirles que ellos están hablando mucha mentira. Porque el pasado gobierno en ese tiempo de pandemia, con un país, un mundo cerrado totalmente. Paralizado todo. Esos planes sociales se realizaron. Y estuvieron ahí. Y no fallaron ni un mes. O sea, ni una quincena. Porque era quincenal que los depositaban. Sí, sí. No fallaba ni una quincena. Y yo sigo dando fe y testimonio de eso. Porque tengo personas cercanas que recibían esos beneficios. Ni siquiera una quincena fallaba. Pero... Y ese dinero... ¿De dónde procedía? No lo hicieron con préstamos. Porque no hubo préstamos en ese entonces. No se hizo con préstamos. Se hizo con qué? Con dinero fruto de la producción del pueblo. ¿Verdad? De una economía que en ese momento había una economía en crecimiento. Y hay que decirlo así. Y usted quiera tildarme de lo que usted quiera tildarme. Pero la verdad ha de ser dicha. Había una economía en crecimiento total. Y eso permitió que ese pasado gobierno pudiera realizar todos esos planes sociales con dinero que era del pueblo dominicano. Que se producía en el pueblo dominicano. Y que benefició no solamente a los envejecientes. sino a aquellos empleados de empresas privadas que, como dice Danilo Medina, también él en su gobierno los benefició para que no fueran cancelados por esas empresas. Ahora, lo que sí hay que destacar y hay que darle el máximo galardón al presidente de la república, Luis Abinader, el galardón del que ha utilizado más los recursos para adormecer a la población. Es el presidente de la república. Es el rey del adormecimiento de cada uno de los dominicanos. Porque un país donde se toma, donde el presidente dice que nadie más que a ellos le rinde tanto el dinero, tanto los chelitos. Mas sin embargo, aquí se somete a un proyecto de ley todos los días para tomar préstamo. De un presidente que dice que la corrupción cesó durante el inicio de su gobierno. Mas sin embargo, tenemos más de 20 o 25, 30 casos de escándalo de corrupción y no se ha iniciado el primer proceso en contra de ellos. Y que organismos internacionales que han venido haciendo mediciones del nivel de corrupción en América Latina, en los países de América Latina, que hicieron mediciones del gobierno pasado y que dieron detalles, también han hecho mediciones de ahora. Y dicen que la corrupción en la corrupción en la República Dominicana no se ha parado, que todo lo contrario, ha crecido un 5%. Pero ni hablar al monte del alto costo de la vida, ni hablar de la delincuencia que nos arropa cada día más la inseguridad ciudadana, pero ni hablar de la falta de acciones por parte de los funcionarios, funcionarios provinciales. Y yo me pregunto, y estamos tan tranquilos, y estamos tan adormecidos, de verdad, presidente, usted se merece ser galardonado como el rey del adormecimiento de cada uno de los dominicanos. Punto. Señores, y el chamo en Sosua, está, mire, demoronado, asustado, muy asustado, Melania lo tiene temblando, la rubia lo tiene temblando después de. La vi repartiendo besos, ahí le dio besos a Paul Brugal, le dio besos a Walter Musa, le dio besos a los rey delero, y yo vi que alguien gritó, ¡Esa es la rubia! Y dice que los municipios de Sosua dicen que están esperando el momento para colocar a la rubia porque el que está no ha hecho nada. Usted y yo, nos vemos y nos vamos. ¡Suscríbete al canal!